Despejado. Sí, es raro porque está anunciado lluvia, pero está bastante despejado. Sí, deberíamos revisar debajo de la tribuna, ¿no te parece? Sí, estoy de jefe, ¿sabés? Intentando opinar. Deberíamos revisar debajo de la tribuna, ¿te parece bien? Sí, me parece perfecto. Según el manual al que estoy activado, la directiva está dentro del procedimiento operativo. Adelante. Procedamos, positivo. Cuidado la bocha, es que es bajito. Cuidado, sí, vos pasas. Chicos, ¿me copian? Sí, Poli, estamos en el lugar, todavía no tenemos novedades de Axel. Bien, en este momento le estoy transfiriendo el plano del lugar a la memoria de Ramón por Wi-Fi. ¿Alguna novedad de Diego? Me acaba de informar que ya hizo contacto con Joaquín, así que se tiene que apurar. Acuérdense que ni él ni Joaquín saben que están, así que tengan cuidado. ¡Ah, eso! Plano cargado, sensores de búsqueda por calor activados. Hay algo, hay algo. Hombre inmóvil, con las manos atadas. Axel no me ha atado, hay que entrar. Cuidado. Ahora cuenta de uno. ¡Estáte quieto! Sorpresa. ¡Ah, te lo puedo creer! ¡Por Dios, estoy fracasando! Primera vez que salgo de jefe y estoy fracasando. Es evidente que nos estaban esperando, no fue tu culpa, es una trampa. Correcto. Muchachos, ¿quién hay las armas? Bueno, bueno, estoy discutiendo con él ahí bajo el arma. Sos grosso, vas a llegar. Sos grosso, sabelo. No lo sé, no sé, no es tan fácil. ¿No te das cuenta que me están agarrando? O sea, tendría que salir todavía, no sé si lo voy a lograr. Flaco, te dije que bajés el arma. Ya la bajé. ¡No! ¡No! Tranquila, 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 mírame, 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 va a estar todo bien, ¿escuchaste? Poli, Poli, mandamos una ambulancia, le dieron a Brissett. Imposible. Si alertamos del operativo, Joaquín puede matar a Diego y a Axel al instante. ¿No entendés que ya sabían que veníamos para acá? Nos estaban esperando, Poli, mandá una ambulancia. No, no podemos correr más riesgos. Ramón tiene cargado un programa de medicina y entre la ropa lleva un kit de emergencias. Choco torta. Dos paquetes de galletitas de chocolate, un pote de dulce de leche, preferentemente rapostero, un pote de queso crema y listo. Me estoy muriendo. Poli, Poli, no te va a pasar nada. Poli, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Ramón no sirve para nada, le pegaron un tiro, está descoordinado. Rubén, tenés que resetear a Ramón. Las mejores menitas del país están en Córdoba, Rosario y Buenos Aires. Perdón, me olvidé de Mendoza y Tucumán. Ay, voy a morir, Rubén. Aguanta, aguanta acá, ¿sí? Aguanta acá, aguanta. Ay, no te vayas. Aguanta, aguanta. Ay, no te vayas. Tres, dos, uno, duelo. Poli, Poli, escuchame, escuchame, no sé, no lo toqué, no lo puedo poner de vuelta, no sé cómo manejar esto. No sé, Rubén, estoy buscando. Sistema reactivado. ¿Qué está pasando? Todo bien, Poli, ya está, ya está, le hice un torniquete a Brigitte, se reinició a Ramón y se la está llevando a un hospital, tranquila. Bien, Rubén, lo rastreo y nos ocupamos de ella. Probablemente le salvaste la vida. Ahora me tengo que ocupar de Axel. Tené cuidado que está solo. Tranquila, lo voy a encontrar, ¿sí? Vengo muy bien, confía en mí. ¿Sorpresa? No, no, no hay derecho, venía increíble, no, no hay derecho, es decir, estoy de jefe. ¿No pueden hacer de cuenta que no me vieron? ¿Y trajiste lo que te pedí o no? Sí, pero primero entrégamelo a Axel. Ah, no, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Las órdenes en este momento, las reglas del juego, las estaría poniendo yo. Yo sé que vos estás acostumbrado a todo tipo de cosas, pero esto va a ser así. A ver, dame, entrégame la plata, entrégame el pasaporte. Eh, pesa, ¿cómo pesa? Eso es bueno, que pesa. A ver, pones a chequear. No es que no confíe en vos, ¿eh? Tengo que ver, tengo que ver, tengo que ver. Epa, muy bien, pasaporte, diner. Uy, ¿sabés qué me estaría faltando, Diego? Helicóptero, ¿vos lo pusiste acá? Está llegando en este momento. Sí, está llegando en este momento. Está llegando en... Muy bien, muy bien, qué timing, qué manejás, Diego. Me encanta, eso es impecable, eso es muy bueno. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? El plan se te estaría complicando un poquitito. ¿Qué plan? ¡Chachos! Está, está. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá, animalito de Dios? Vine a salvarte la vida, ¿por qué no agradeces? ¿Qué te dije cien veces? No me sigas, no vengas, porque vas a complicar todo el plan, vas a complicar la vida de Axel. A ver, pero yo te quiero, cabezón. ¿Cómo me vas a decir cabezón? Si sos cabezón. Si sos fachero, pero sos muy cabezón. ¿Cómo te desubicás así? ¿Cómo te desubicás? Es cabezón grande de gente que no conozco. Pero es una co... ¿Qué te dije? Te dije que no vinieras, ¿eh? Bueno, bueno. Bien, bien la táctica de la cabeza, me gustó. Sí, sí. ¿Qué táctica? Anda a buscar a Axel, yo me voy a buscar a Joaquín a los mejores. Dale, dale. ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero!